Música Hola chicas, bueno pues vamos a hacer unos cuernos de diablo Primero necesitamos una hoja, de preferencia que sea para reciclar cualquiera, incluso si está usada de los dos lados, eso no importa, solamente es para hacer un molde Y la vamos a doblar por la mitad Y simplemente vamos a trazar la forma de los cuernos que queremos partiendo de nuestra base Eso ya pues dependerá de la forma que cada quien quiera Música Por ejemplo ya que lo marqué, si se dan cuenta ni siquiera tiene que estar así como que súper bien marcada Solo pues para tener más o menos la idea de lo que queremos hacer Y la vamos a cortar Música Bien ya están Ahora estos los vamos a usar como, digamos, vamos a ver como se ven juntos para ver si realmente quedó la forma que queremos o no La podemos modificar incluso Pero pues yo los voy a dejar así Y estos son mis moldes Bueno ahora antes de seguir Vamos a necesitar una diadema, cualquier diadema, una que ya no usen o que no les interese mucho Esta Como verán ya se está deshaciendo La compré en una tienda de 3 pesos, o sea lo más sencillo que encuentren Y un listón rojo Con pegamento blanco No sé, yo tengo pegamento blanco, pueden usar silicón o lo que quieran Voy a cortar los hilitos que quedaron colgando aquí Y vamos a pegar el listón a la diadema Y vamos a dejar que seque Mientras Seguimos con los cuernos Yo voy a usar esta tela roja No estuvo nada cara La compré en los retazos de tela O no sé cómo se llame, que venden en Cualquier tienda lo pueden encontrar O incluso pueden utilizar cualquier tela roja de alguna blusa O algo que ya no ocupen La pueden utilizar en esto Realmente puede ser de la que sea Yo uso esta porque pues es la que tengo La vamos a poner al revés Y vamos a marcar 4 veces el molde Ya que terminé de marcarlos Los voy a cortar Ya que tenemos así nuestras 4 piezas Las vamos a coser o pegar por las orillas Para tener la forma de cuerna Yo voy a coser Ojo Las partes que son el derecho O sea lo que se va a ver Queda adentro Y las otras partes quedan afuera Que es donde va a quedar nuestra costura Ojo Voy a dejar libre la parte de abajo Bien Bien los tengo así Y llegó la hora de voltearlos Y ver que tan parecidos me quedaron realmente Yo solo les di una cosida super sencilla Porque la verdad pues solo los voy a ocupar para el video Pero ustedes pueden coserlos mejor O pegarlos O incluso pegar y coser Para que queden bien Aquí está uno Como verán Que ahora no son diferentes Pero yo digo que pasan Ahora lo siguiente es tomar otra tela Cualquiera Yo tenía esta así como que por montones Y por eso es la que voy a usar Simplemente voy a cortar un cachito Y lo que vamos a hacer es rellenar nuestros cuernos Y así quedan estos cuernitos ya con el relleno Y lo que vamos a hacer es coser la parte de abajo Para cerrar totalmente Y listo ya quedaron Ahora solamente falta unirlos a la diadema Y para esto voy a usar igualmente Hilo y aguja Simplemente voy a No sé si se vea Pero voy a dejar aquí dos cachitos Uno a cada lado Y a través de aquí voy a coser Ya quedó en mi diadema Y una vez más lo voy a coser de la misma manera Recuerden como que hundo la diadema Para que sobresalgan dos cachitos Y así voy cosiendo Y finalmente quedan de esta forma Espero que les haya gustado Y les haya servido el tutorial Y nos vemos Bye